Para este concierto de un libro de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, vamos a presentar tres obras instrumentales del maestro José Alejandro Morales. Un pasillo, una danza y un bambuco. Estos son tres de los ritmos de la música de la zona andina cordillerana que viene desde Pasto hasta Cúcuta y yo agregaría la Sierra Nevada de Santa Marta. El primer ritmo es un pasillo. De los pasillos, tenemos el pasillo canción con letras, del cual el maestro José A. Morales tiene hermosos ejemplos. Y los pasillos instrumentales, que son el pasillo fiestero, muy rápido. Y el pasillo de salón o el pasillo de concierto, que es mucho más elegante, del cual tenemos ejemplos en la música del maestro Pedro Morales Pino, como es la serie de Pasillos Joyeles. El pasillo que vamos a escuchar se llama Carlos E. está dedicado a, también maestro, Carlos Eduardo Vargas Rubiano, que fue un amigo entrañable de José A. Morales. Y él le dedicó este pasillo. El maestro Carlos Eduardo Vargas Rubiano tocaba el acordeón y era el jefe de Relaciones Públicas de la Flota Mercante Gran Colombiana. Entonces, el maestro José A. Morales le hace este pequeño homenaje de un pasillo que, en la versión que vamos a escuchar del maestro Fernando León Rengifo, tenemos un cuarteto típico colombiano, que son dos bandolas, un tiple y una guitarra. Y a su alrededor está una orquesta conformada por violines primeros, violines segundos, violas, violonchelos con trabajos, una flauta, un oboe, un clarinete y un fagot. Entonces, el maestro León toma esa iniciativa melódica de José A. Morales y va dialogando entre lo típico de nuestros instrumentos y lo universal de la orquesta. Y estos son ejemplos que pueden perfectamente tocarse en cualquier orquesta del mundo. Escuchemos entonces el pasillo en tres secciones, Carlos E. de José A. Morales, en versión para cuarteto típico andino y orquesta de Fernando León Rengifo. ¡Suscríbete al canal! 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 Uno de los ritmos que también permeó mucha parte de la geografía musical colombiana es la danza. La danza es uno de los pocos ritmos binarios, o sea, que tiene dos componentes. En el caso del pasillo que acabaron de escuchar un, dos, tres, un, dos, tres, lo que hace que sea muy fácil la danza. Y, reiterando un poco el nombre, la danza binaria que viene de la contradanza cubana y de ciertas contradanzas españolas ha sido motivo de exposición de muchos compositores. Les decía yo, en el video de los pocos ritmos, la danza binarios, la danza, etcétera, 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 en donde expresaba dentro de esa métrica binaria, en el caso de la danza binarios, etcétera, 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 etcétera. El maestro Jaime Llano González, que fue su compañero, su confidente, y también tenemos que decir, fue una de las personas que recuperó para la partitura muchas de las melodías del maestro José A. Morales. Como estamos en la Feria del Libro, uno diría que es María Elena con H, ¿no? El maestro José A. Morales lo escribió, María Elena sin H y pegado. Y es una dedicatoria a, reitero, la hija del maestro Jaime Llano González. Vamos a escuchar entonces esta danza, que comienza con una pequeña introducción y después se desarrolla la primera parte de la danza. Después se acelera, se hace un poco más rápido el discurso y se regresa otra vez a la parte mayor, en donde el maestro expresa una línea melódica que siempre ha acompañado toda su música. María Elena, danza de José A. Morales. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!